¿Les ha pasado que al terminar el ciclo de lavado y sacar su ropa, esta queda con manchas de jabón? La causa podría ser que no han realizado la limpieza del despachador y esto ha generado residuos de jabón y suavizante. Les recomiendo que lo limpien sacando el despachador de la siguiente manera. Retiren los sifones para su limpieza, ya que estos se pueden tapar con el detergente y suavizante. Lávenlo con agua hasta eliminar los restos de producto y séquenlo con un paño. Una vez limpio, lo volvemos a colocar y antes de iniciar el ciclo, agregamos el detergente y el suavizante. Otro causante de las manchas puede ser que utilizara un detergente en polvo y no lo diluyeron antes de introducirlo en la tina. En caso de que su lavadora no cuente con despachador, agreguen el detergente líquido o el polvo diluido directamente en la tina antes de colocar su carga de ropa. Sigan estas recomendaciones para que sus prendas queden perfectamente limpias. Si quieren más tips y consejos de lavado, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Si les gustó el video, denle manita arriba. Nos vemos la próxima. Adiós.